La periodista Ana García Barea ha sido la primera en unirse como formadora al Centro Avanzado de Periodismo Aventura de los Reyes. La redacción de Diario quiere conocer, a través de esta videoentrevista, las impresiones que la experiencia vivida deja en Ana. El motivo de mi visita aquí a Filipinas, a Manila, ha sido conjuntar con periodistas de aquí y la experiencia propia que tengo desde España, el uso de Internet en los medios de comunicación actualmente, sobre todo en prensa, cómo redactar, cómo enfocar la información para este medio tan novedoso y también cómo buscar esa complicidad con la audiencia y cómo acercarnos más a ella. El alumnado la verdad es que me ha sorprendido, pero para bien. Ha sido una gran experiencia conocer a tanta gente, a estas 15 personas, entre 14 y 15 personas que hemos llegado a ser. Hemos compartido momentos muy buenos, compartí mi experiencia con ellos, ellos hablándome, preguntándome acerca de cómo podemos hacer también un periodismo mejor. Y la verdad es que agradezco muchísimo todo el interés que ha habido, la delicadeza también que han tenido y la paciencia que han tenido también conmigo. Y la verdad es que no tengo ninguna queja sobre ellos, solo desearles lo mejor en este mundo, del periodismo y en general, y que sean más o menos que mi experiencia les haya podido ayudar de alguna manera. Lo que me llevo de Filipinas, la verdad es que han sido pocos días, pero me llevo una experiencia increíble, porque he conocido otra manera de vivir, otra manera de sentir una ciudad, otra manera de comunicarse, de vivir en una ciudad, lo que es vivir en unas condiciones, la verdad es que bastante es diferente a la que encuentro en España cada día. Y su forma, su gastronomía, su comunicación, el idioma... Me voy un poco con la lástima de no saber un poquito más, no poder comunicarme, por ejemplo, del tagalo, ¿no? Pero sí que he encontrado, la verdad es que tanta diversidad en todos los aspectos, en el aspecto físico, como puede ser la manera de concebir las propias ciudades, el tamaño de las ciudades, la forma de transporte también. No encuentro ningún parecido con España y la verdad me ha sorprendido para bien. Y espero volver en un futuro, no sé si próximo o lejano, pero me gustaría muchísimo volver. Y también volver acompañada, poder mostrarle a alguien la diversidad que hay aquí en este país y la buena gente que hay. Gente de E-Diario, os tengo vigilados. La verdad es que he pasado un muy buen momento con ustedes. Me he reído muchísimo en la televisión, hemos echado fotos muy graciosas. Solo espero, de verdad, que la publicación siga adelante, que hagáis el trabajo tan bien como lo estáis haciendo, que cuidéis mucho a Carlos y muchísima suerte a todos, de verdad, y muchísimas gracias por todos los buenos momentos que me habéis dado. Gracias y suerte.